Tendría que haber luces de emergencia prendidas. En total oscuridad comenzaron año nuevo más de 400 inquilinos de este complejo residencial en Oakland. Yo vivo en el cuarto piso. Que desde hace tres días siguen sin suministro eléctrico y con el estacionamiento subterráneo inundado. Perdóname la emoción, pero como inmigrante lo único que tengo está en ese apartamento. Y bendito sea Dios, tengo un buen trabajo para reemplazarlo. Pero es que esta gente no me ha dado ni siquiera las disculpas de lo que estoy pasando. Hoy residentes llegaron a sacar sus pertenencias ante la incertidumbre de lo que les espera. Porque aseguran que lo único que la gerencia les ofreció son cinco días de hotel desde el primero de enero. Lo que están haciendo en este momento es extraer el agua estancada, dice la compañía encargada de esta labor, que hay aproximadamente unos 150 mil pies cúbicos de agua y además unos 20 a 25 vehículos sumergidos que no lograron salir. La concejal Trevor Reed, encargada de este distrito, en un comunicado nos contestó que están trabajando para apoyar a estas personas y para conectarlos con recursos de emergencia. Intentamos obtener comentarios de quien los inquilinos identificaron como el dueño del edificio, pero no quiso hablar en cámara. Residentes denuncian que la administración tampoco ha abordado otros problemas de salubridad en el pasado. Pero aquí empezamos. Esto es Popo Vivo. La gente, los homeless entran y hacen sus cosas aquí. Sobre la cuadra Snell, inquilinos de otro complejo de apartamentos también están preocupados por la lluvia que viene en camino. Aquí siempre que viene suficiente agua, la alcantarilla de la mitad de la calle se tapa. Se tapa esta alcantarilla de aquí. Pueden ver ahí todavía el excremento. Desde el jueves que comenzó la tormenta, asegura que ha llamado al 311, pero que funcionarios de la ciudad no se presentaron a despejar los drenajes. Si tienes una emergencia, no puedes salir. Ese día nos quedamos sin ir a comprar nada para nuestra cena, porque no podías definitivamente los carros que estaban parqueados aquí, se les metió el agua, porque el agua llegaba hasta la mitad de la puerta de cada carro. Solicitamos entrevista con el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Oakland, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuestas. Sí me han dicho que son muchas las llamadas, pero hasta la fecha no han venido. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.